¡Hola amigos de hoy! Estamos un día más, soy SwordMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el Peripo en el Real Maldito. Y lo dejamos justamente, no por aquí, pero sí en la arena de monstruos, que conseguimos derrotar a todos los monstruos de nivel C. Y bueno, os dije, vamos a intentar hacer una especie de equipo de monstruos, ¿vale? Que esté bastante guapo, ¿vale? Y que a lo mejor incluso podamos luchar por el nivel B. Es imposible, ¿de acuerdo? Se tienen que dar muchísimas cosas para que el nivel B de la arena de monstruos se tenga que completar antes de X eventos del juego. Ya que por probabilidad no hay enemigos, no hay aliados que puedas coger como monstruos que sean lo suficientemente buenos para matarles, ¿vale? Así que hoy lo que vamos a hacer es continuar y hacer otro capítulo extra, ¿vale? Y hoy lo que vamos a hacer es romper bastantes personajes y conseguir un montón de objetos beneficiosos. Unos de estos están ya, que ya visitamos, eran Neos, que simplemente entramos y salimos para simplemente a que se nos guardara para el teleregreso. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a estar en Neos y lo primero que vamos a hacer nada más entrar es una cosa. Simplemente hacerle una foto, ¿de acuerdo? A la torre extraordinaria de Neos, ¿vale? Foto protegida. Y ya la tendremos para el afotómetro o algo así, ¿no? El blog de afotos. Vale, otra cosa importante. Hay algunos objetos que se deben de coger por aquí, ¿vale? Un par, más que nada, que son relativamente buenos. Uno es uno muy bueno que se esconde por aquí, si mal no recuerdo. Tenemos que ir aquí arriba. Voy a dejar de coger tinajas que no valgan la pena, ¿vale? Ya que, ah, está claro que una planta medicinal ahora ya me suda la polla, ¿vale? Es decir, tampoco vamos a coger cosas que no nos importen. Simplemente voy a por las cosas más importantes, mini medallas, grandes objetos, buenos accesorios, como son este par de gafas de erudito. Que son muy importantes. Ahora, que suben 15 de inteligencia, se lo vamos a dar a Jessica, que está a punto de morir por alguna razón que desconozco. Y esos 15 puntitos de sabiduría le aumentarán bastante el ataque mágico a Jessica, ¿vale? Así que, de puta madre, que ya tiene casi 150. Eso significa que va a quitar bastante, bastante vida dentro de poco, ya que los ataques mágicos están súper bufados en este juego. En el de 3DS, están bastante más fuertes. Vale, y además, ese objeto, las gafas, se puede utilizar para dos cosas. Una, para hacer otro objeto más poderoso con la alquimia. Y otra, que es un pelín menos útil, ¿vale? Es hacer una skin para Jessica alternativa. Vale, aquí hay un montón de objetos buenos. Y la skin es bastante, oh damn. Es bastante de Pornhub, también. Pero, eso lo dejaremos para dentro de un tiempo, porque es muy difícil conseguirlo ahora mismo. Simiente de destreza, esto es lo que quería aquí. Y aquí creo que hay un, eso, es un trozo de queso picante. Vale, este es otro objeto que queríamos coger. Y no hay mini medallas en este sitio, ¿vale? No hay absolutamente ninguna mini medalla. Esa es la putada más grande, realmente. Y ya está, el último objeto está aquí, dentro de esta capillita que hay aquí. Y es un accesorio que es un, ya lo vimos, es un talismán, ¿vale? Si no queréis cogerlo, pues podéis no cogerlo, ¿vale? Tampoco pasa nada. Un momentito, sigue debajo. Y aún así, realmente cogerlo, porque los talismanes también sirven para hacer fórmulas alquímicas bastante poderosas, ¿vale? Además, que también creo que aumentan tanto sabiduría como defensa. No está mal, bastante menos sabiduría y cinco puntos de defensa, pero algo es algo, ¿vale? Rosario, eh, eh, talismán es algo diferente. Talismán es el que mejora los objetos, ¿vale? Ok. Gotago arriba, otra vez. Y hemos cogido todo lo necesario, ¿vale? De neos, simplemente esto. Ahora lo que vamos a hacer es salir fuera, ¿vale? Vamos a salir fuera. ¡No! ¡No! ¿Qué decías? ¿Qué decía Troede? Jessica, disculpa, ¿puedes repetirlo? Lo único que le falta a Jessica ahora mismo es un Blazer fiable. Dejad de orgazanear, terminad su look de erudita. Tiene mucho que aprender y yo mucho que enseñar. Pues nada, tío. Vaya club de pajeros estamos aquí andando. Tú, la madre que me parió. Bueno, es lo mismo que estaba diciendo. El look de erudita. Necesitamos un Blazer a medida para que... ¿Cómo es tan pajero el puto Troede los huevos, hermano? ¿Qué cojones? Tiene mucho, mucho que aprender y yo mucho que... No. ¿What? Está tocado. Bueno, en fin. A tema. Es un bicharraco de estos de Golden, ¿vale? Y ya sabéis que estos enemigos son súper débiles y además dan mil de oro cada uno. Si os da de dos o tres en batalla, os vais a hacer completamente ricos, ¿vale? Y además estos monstruos de los alrededores tampoco son nada del otro mundo. No me he curado con Jessica. Seguramente muera. No pasa nada. No ataques al Jess. Blocks. Grandes, grandes. Esos sí, quitan bastante. Quitan bastante, bastante. Vale. Y antes de comprar nada de las tiendas de Neos, que teníamos que comprar un par de cosas, vamos a continuar, ¿vale? Porque necesitamos un par de cosas más de fuera de Neos, ¿vale? Y cuando lo tengamos todo, volveremos aquí y compraremos todo lo necesario para realizar cosas muy, 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 muy tochas. Muy, muy, muy tochas. ¿Vale? Vamos por aquí. Y hoy visitaremos varios sitios completamente secundarios, ¿vale? Otra bomba pedrea. Joder, sí que tengo bombas pedreas. Vale. Una vez hecho esto, lo que vamos a ir, ¿vale? Es a otra isla remota. No tan remota, que está al norte, ¿vale? Recomiendo encarecidamente que salgáis del castillo de Trodain y ahora mismo busquéis el barco, ¿vale? Perfecto. Pues una vez que estemos por aquí, vamos a entrar aquí dentro, ¿vale? Que es el barco desde Trodain, que lo podéis ver desde el minimapa fácilmente, coño. No tiene pérdida. Y justamente delante es la isla donde tenemos que ir. Vamos a salir muy pronto, muy pronto de ella. Vale. Recomiendo encarecidamente protecciones sagradas. Porque aquí por el mar no podemos esquivar enemigos. Y tampoco nos salgan enemigos muy diferentes siempre. Siempre es el mismo enemigo de mi, ¿verdad? Vale. Podemos bajar en diversas zonas. En esta isla, fuera de ella, solo hay un par de objetos que son simientes. Hay tres o cuatro simientes. No valen la pena prácticamente ninguna. Pero sí que hay un par de cofres azules que están muy bien obtener, ¿vale? Porque son cofres que luego podéis ir a revisitar y es posible que os den objetos bastante buenos, ¿vale? Por la cara, tú. Hay las de Hades. Hay las de Mades que mueren por la habilidad de muerte. Medicina fuerte. Muchas gracias. La ironía, ¿verdad, chicos? Vale. Vamos a bajar aquí. ¿Vale? Desembarcar. Parece que tengamos que ahora que coger las escaleras para desembarcar. Y aquí está el sitio, ¿vale? Aquí hay enemigos muy poderosos. Vamos a hacer un par o tres batallas. ¿Vale? Son polillas muy, muy, muy duras, ¿vale? Y los sansones estos de mierda que quitan un montón de vida. Llevar mucho cuidado. Tengo que quitarle a Yangus la hacha. Ahora que me he dado cuenta. Uno menos. Estaba clarísimo que le iba a hacer un crítico. Vale. Vale, pues objetos, Yangus y ponte la alma de N. Tiene el mismo ataque. Madre mía. Por ahora no podemos conseguir una almadena muy poderosa. Pero dentro de relativamente poco. Podremos mejorarla. Una past. Una putísima bastardidad. O sea, una barbaridad. Vamos a poder mejorarla y tendrá como el doble ataque. Increíble. Vale. Cuatrocientos monedas. Pues bien está. Y aquí, en esta isla, algo muy raro que hay. Es que hay alguna especie de pequeños pájaros que están aquí. ¿Veis? Estos son los pájaros. Un pájarito muy pequeño. Estos pájaros, si habláis con ellos, os dan simientes. Este nos ha dado una simiente de magia. No os dan más simientes solo la primera vez. ¿Vale? O sea, no flipéis. No se pueden farmear simientes de... De estas pequeñas... De esta pequeña gente. Pero de todas maneras. Buena es la simiente que te entra. Vale. Un pequeño inusorio. Perfecto. A todos afecta. Bien. Vale, macho. El enemigo es más asqueroso de algunos en el juego, de verdad. Y ha rediento dulce, pero... Y afecta a casi todos. ¿Qué mierda de juego? ¿Qué pasa, tío? Estoy jodidísimo. Despiértame. Vale. Yo creo que con una explosión... Ni ni nada. Mete una explosión. Y ni siquiera ha matado a este pavo, eh. Es durísimo. Y no me despierta. Ahora que sí. A ti te mete un hachazo o un pavo y no te despierta. Eso sí, no quitan absolutamente nada. ¿En serio, tío? Matad a los otros, ¿no? Está que ignio. He dado uno, chicos. Vosotros podéis. ¡Ja, ja! ¿Qué no creíste? ¡Oh, vaya mierda, eh! Estos enemigos. Me han metido estados alterados. Vale, perfecto. Y bueno, este tipo de enemigos que hay por aquí. No hay enemigos muchísimo más poderosos ni muchísimo más raros, ¿vale? Hostia, un momento, tío. Que me estoy abrazando. Voy a poner un poco de aire acondicionado, Jesús. No he subido nivel, por desgracia. Luego subo. Es lo de menos. Ahora no podemos conseguir ninguna habilidad extra. Así que tampoco nos hace falta esos puntitos. Vale. Y ahora vamos arriba, ¿vale? O por aquí no sé. No, por aquí no sé. Tenemos que ir a ese pequeño castillito. Y ese pequeño castillito es la catedral de Maia. Si mal recuerdo. Catedral... No sé exactamente. No sé cómo se llama este sitio. Pero está muy guapo. Está muy, muy guapo conseguir entrar aquí. Porque vamos a poder comprar bastantes objetos. Conseguir algunos muchos. Y tenemos fotos que hacer. Además de una cinemática extra. Que si no se hace ahora, no se hará en todo el juego. Y es de... Es una griña entre hermanos. ¡Ja, ja! Es súper extraño. Pero bueno. ¿Qué es lo que hay? Subimos aquí. Aquí está la catedral. Acabe esa abella. Un bicharraco. Pero antes que nada. Hacen una cosa. Es por la noche. Uh, pero podemos comprar por la cara. Vale. Aquí podemos comprar armas bastante, bastante tochitas. Podemos comprar guadañas de acero. Que por ahora no voy a comprar ninguna. Aunque es una muy buena arma. Si lleváis guadaña a comprarla. Pero ahora vamos a adquirir una gratis. Así que no la compréis. ¿Vale? La guitarra está bastante guapa. Creo que ataca doble. Sin mal no recuerdo. Ah... Pues creo que sí. Y la lanza bélica sí que vamos a comprar por lo menos una. ¿Vale? Porque con este objeto podemos hacer una lanza espectacular. Y no la vamos por ahora a equipar con nadie. ¿Vale? Aunque le subo un poco el ataque a suor. ¿Vale? Y este toque de plata es buenísimo. Me lo voy a comprar también por... Ah... No, no. Porque a Angelo, claro. A Angelo le vamos a equipar un muy buen objeto ahora mismo. Que también es un arco mejorado. ¿Vale? Vamos a ver. Y aquí vamos a conseguir una mini batalla. Y si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. Una simiente del saber. Para Jessica. Todas las simientes del saber para Jessica. Realmente. Tampoco pasa nada. Y aquí en alguna armadura la cota de plata está muy bien. Vamos a comprar una. ¿Vale? Y la vamos a llevar a la bolsa. Porque ahora podemos hacer un objeto muy muy importante con Angelo. Mirad lo que le sube a Angelo a la defensa. 28 puntos. Y a suor también. Pero abrigo mágico para Jessica creo que es muy bueno también. Porque además reduce un tercio el daño causado por conjuros. Una completa exageración. Máscara de hierro creo que también sirve para algo. Pero podemos conseguir algunas gratis y no sube mucho. Por ahora no vamos a comprarla. ¿Vale? Abrigo mágico es posible. Voy a comprar uno por si acaso. Porque es muy probable que se pueda hacer una combinación muy muy tocha. Y si no. El un tercio ese de defensa contra magias es la bomba. Y este señor muy pequeño que hay aquí. ¿Quién es tío? ¿Tú vendes algo guapo? No. Rosario de oro como siempre. Los rosarios de oro se pueden conseguir en cualquier sitio. Ya dejo prácticamente. ¿Vale? Y vamos a continuar. Y dentro de poco vamos a ver que podemos hacer un billón 300 mil cosas. Boys. Vamos arriba. Y vamos a entrar aquí dentro. ¿Vale chicos? Vamos a entrar aquí dentro. Y vamos a hacer un par de fotos. Y cuando hagamos nuestras fotos vamos a empezar a elaborar cositas ¿Vale? Y menos mal porque en el juego original pum a foto del templo ¿Vale? Hay que hacerla. Perfecto. Estas fotos son para directamente conseguir nuevos objetos desde el minijuego que nos dieron en la abadía ¿Vale? La abadía o en Puerto Horizonte. Era Puerto Horizonte. Sí. En Puerto Horizonte nos dieron un pequeño minijuego que era de hacer fotitas. Y ahora hemos visto algo que también tenemos que hacerle una foto que brilla más que a el ángel de la guarda ¿Vale? Que es esto. Este pequeño limo. Que le vamos a hacer una fotita. Una pequeña foto. ¿Vale? ¿Sabes? Nosotros subiendo la escalera de haciendo footing. La puta madre. Vamos a poner unos glúteos. Madre mire. Ni Hércules. Y por último hay que hacer una foto última que es de este pedazo de cacho de trozo de ascensor. Que sí, es un ascensor aunque no lo creáis algunos de vosotros. Vamos a hacer pum. Fotita. Inmortalizada. Y esto es la última cosa que tenemos que hacer ahora entre comillas. Porque si entramos a este lugar, a esta zona, vamos a ver una escena bastante guapa. Vamos a ver qué tal. Bueno, bueno. ¿Quién tenemos aquí? Veo que tu memoria ha vuelto peor. ¿Cuánto más viejo has sido tu hermano? Ah, sí. La escena, la persona que tuviera que expulsar de la abuela. Angelo, ¿no? Ah, suficiente. Espero que lo hiciste. Hay que reconocerlo. Vaya pedazo de cacho de... Perdedor. En fin, vámonos porque no tenemos nada que hacer. En sí podríamos subir a la mansión de sumos, ¿verdad? Pero no podemos por ahora. Joder, cómo has subido, ¿eh? De categoría. Vaya crack. Eso es rezando mucho, ¿verdad? Muy bien, chicos. Y ahora sí me quejo, ¿qué pasa? Hostia, estáis jodidos. Quiero mil monedas cada uno. Una cosa menos. Y ahora sí, vamos a irnos, ¿vale? Vamos a pirarnos. Y sí. Simplemente queda ir al último sitio que quería ver en este capítulito. ¿Vale? Que es saliendo de... Vale, vamos a pirarnos directamente a... Puerto Horizonte... Torre... Puerto Horizonte, ¿vale? Y de ahí vamos a ir a el barco, ¿vale? Muy bien, pues una cosa menos, ¿vale? Ahora vamos a ir a la derecha de esto. Y estaba viendo si se podía decir una especie de estoque. Para Angelo, muy, muy, muy tocho. Pero no tenemos un objeto. Tenemos una ala de murciélago. Tengo sobra cuatro. Pero no tenemos otro objeto que es esencial, ¿vale? Para él. ¡Qué bien! Pero bueno, no pasa nada. Dentro de relativamente poco. Podemos conseguir ese objeto y podemos hacer... Un total de tres objetos súper, súper poderosos. Que uno es muy bueno. Como es este estoque para Angelo. Otro es... Un poco peor. Que es una lanza muy poderosa. Poderosísima. Que sería mucho más poderosa que la que tenemos. Y otra, creo que es la mejor idea. Es una armadura bestial para Yangoos. Creo que para mí, la mejor del juego. Para Yangoos. Así os lo digo. La mejor del juego. Y no vamos ni por la mitad del juego. Así que... Yo os lo voy a dejar en vuestras manos. ¿Vale? Para que elijáis cuándo consigamos ese objeto de alquimización. Pero por ahora no podemos hacer nada. Vale. Nos vamos a dirigir a esta isla. En medio de la nada. ¿Vale? Y vamos a ver si esta isla es donde quería ir. ¡Ajá! Vemos que hay como una especie de castillito pequeño. Como veis. Esta isla está bastante... Va a molar bastante. Va a molar bastante porque necesitábamos entrar aquí hace bastante tiempo. Estaba un poco remolones. Pero ahora vamos a... Van a darnos un poco de dinero. ¡Ja, ja! Dinero en forma de objetos bastante tosos. Vale. Vamos a coger primero esto. Mira, dinero. ¡Ja! Vamos a coger estos objetos que están bastante bien. ¿Vale? Y quiero hacer también un... Maz... Un bastón. Pero parece que ese bastón necesita algo más. Necesita algo más para hacerlo. Mira, por ejemplo. Estos enemigos que son pequeños diablillos. Pueden soltaros el objeto que os... Que es necesario para hacer la espada a Angelo. ¿Vale? Pero me parece que es bastante, bastante difícil. Incluso así es muy, muy, muy difícil que os lo suelten. Porque es un objeto muy raro que os dan estos enemigos. Así que imaginaros. Imaginaros lo difícil que es. Vale. No os han dado nada. Y tampoco voy a ponerme aquí a... A intentar un drop. ¿Vale? Por lo tanto. Vamos a estar aquí. Lo frente a Zoro. Cerrado. Y hay otra mini venaya. ¿Vale? Y les vamos a dar uso. Y siempre que veis una cabra. Hablad con ella. No estoy loco. Hablad con ella para... A... Obtener... A... Siempre una botellita de leche. Que necesitamos cuatro. Ahora. Necesitamos cuatro. Que se pueden conseguir de vacas. Hemos hablado con un montón de vacas en todo el juego. Y creo que tengo más de cuatro. Incluso. Si vosotros no tenéis cuatro. Tenéis que ir repasando en zonas. Por ejemplo. En Escanta. Fuera de Escanta hay una vaca o dos. En la capilla ribereña. Creo que también hay una afuera. Tenéis que verlo. ¿Vale? Muy bien. Pues antes de entrar aquí. Estamos en el palacio. En las mini medallas. ¿Vale? Y lo primero que vamos a hacer. Es hacer unas cuantas fotos. Una de esta fuente. ¿Vale? Está bastante, bastante bien. Muy bien. Y vamos a salir fuera. Porque no sé si es fuera o dentro. Lo que tengo que hacer la foto. Creo que es fuera. Es donde tengo que hacer la foto. Vamos a hacer Select. Vamos a mirar el castillo. Y boom. Fota acá. Inmortalizada. A toda la vida. Y ya la tenemos protegida. ¿Vale, chicos? Perfecto. Vamos a continuar. Y tenemos que hacer otra foto. Que ahí creo que ya habéis visto. ¿De qué? Objeto. ¿Vale? Que es otro limo dorado. Está justamente ahí. Detrás. Hay un medulismo vendiendo. Yo no quiero saber nada. No, no, no. Ah, no. Hostia. Meca, tío. No me ha costado. Y he hecho dos fotos extra. Que es un poco asqueroso al final. Porque tienes que borrar fotos que no te gustan. Bueno, no pasa nada. Simplemente las fotos que ya tú utilizas. Ya no te valen para nada. Vale. Otra mini medalla de aquí. Muy importante. Y ahora vamos a... Al meollo del asunto. ¿Vale? Con la tontería esta de las mini medallas. Vamos a entrar aquí. Y vamos a ver una pequeña escena. ¿Ok? Vamos a ver. Hermano, déjate el malboro. Madre mía, tú. Al pobre hombre le queda medio hígado y un cuarto de pulmón. ¿Cómo coño le entiendes? ¿Cómo coño le entiendes? El y... El y... El y... Exactox. Muy bien. Pues eso es lo que vamos a hacer. Perfecto. A partir de ahora podremos hablar con esta chica. ¿Vale? Y esta chica nos aportará algunos objetos bastante, bastante espectaculares. Que se pueden intercambiar por mini medallas. ¿Vale? Princesa de las mini medallas. Re colecciona mini medallas de todo el mundo. Espero que me perdones la impertinencia. Pero, ¿has encontrado alguna medalla en sus viajes? Me encantaría hacer un intercambio. Tengo muchos objetos valiosos. O sea, que maravilla me has traído mini medallas. Deja que las vea. ¿Cómo brillan? ¿Cómo resplandecen? Ah... Vale, pues hemos llevado un total de 36 mini medallas. Con 25 nos da un par de medias. Simplemente. Pues pum. Par de medias. Perfecto. Permite que te entreguen un chaleco elegante con 36. Perfecto. Pues un chalequito elegante que nos han dado. ¿Vale? Y cuando lleguemos a 45 nos dan un bastón de la ira. Divina. ¿Vale? Y eso es. Tenemos que ir cogiendo unas cuantas mini medallas por nuestra aventura. Y nos van dando objetos bastante, bastante importantes. ¿Vale? Como el chaleco elegante. Que tiene 48 de defensa. Que no está nada, nada mal. Sube muchísimo la defensa a Angelo. Pero vamos a hacer una armadura bastante más poderosa para Angelo. ¿Vale? Por lo tanto, no os lo pongáis por ahora. Y, otra cosa. Unas medias. Ah, perfecto. ¿Y qué pasa si le transferimos a Jessica? Ponemos aquí, pum, las medias. ¿Vale? En vez de las lagas, más de verudito. Ah, vale. Son accesorios. Vale, vale, vale. El liguero o las medias. No sé si era el liguero o las medias. Sí, son las medias que ya tiene. ¿De acuerdo? Juntamente con el disfraz de conejita. Y, juntamente. ¿De acuerdo? Que estaba por aquí. Ah, el casco, casco, casco. Escudo. A ver, ¿dónde está? Porque tengo ya un montón de objetos. Ah, ¿de dónde está? Está por aquí. Vale. No lo tengo. No sé si no he vendido nada. No sé por qué. Oh, oh, ya lo tiene. Es que ya lo tiene equipado. Y las orejas. Vale, disfraz de conejita. Orejas de conejita y medias. Si lo tenéis todo, simplemente le damos a la I. Y dejarás las pajas. Jessica tiene otra especie de skin. ¿Vale? Es esta, ¿vale? Y ahora vamos a ver si Trode, el pajero del reino, dice algo. La verdad es que todo el mundo pone por las nubes a la princesa. Muy bien. Vale. No dices nada de lo que te hemos hecho. En fin. Es que están bien cuando bien acaban, ¿no? Vale. Por registro de batalla. Vamos a ver si nos dice algo Trode. No disfrutaba despeñejando un conejo. Vale. Vale. Pues. Creo que le voy a... Sí, sí, sí. Creo que le voy a poner las gafas de rudito. Más que nada para no volver a oír a Trode. Que me está empezando... Estoy empezándolo a odiar. Vale. Gafas de rudito. Equípalas. De ahí. Y ya podemos continuar. Vale. Pues ya sabemos este objeto también. Lo que vamos a hacer ahora es pausar el vídeo y coger todos los objetos para, ahora sí, rompernos con todo... Con todo nuestro favor. ¿Vale? Vamos a ello. Perfecto. Pues una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer y vamos a hacer es comprar algunos objetos que están muy, muy, muy bien. ¿Vale? Vale. Tenemos ya un arma. ¿Vale? Que hemos comprado en... En... Hemos comprado en la catedral. ¿Vale? Esa bella. Y el estoque de plata no lo vamos a comprar por ahora. La espada onírica está bastante bien. Es una espada que puede dormir a los enemigos. No está nada mal. Y la guadaña de asero. ¿Vale? Aunque podemos conseguir una gratis. ¿Vale? Podéis comprar otra. ¿Vale? Ahora diré por qué vamos a conseguir una gratis. ¿Vale? Y el látigo de cadena, como vale poco y de mejora a Jessica y no podemos hacer nada por ahora muy tocho, se lo vamos a dar. ¿Vale? No vendáis el látigo de ofidio. Lo único que os digo. ¿Vale? Y boomerang afilado está bastante bien. Vamos a comprar uno ahora mismo. Aunque por ahora no podemos hacer nada. Y vamos a hacer un boomerang mejor. ¿Vale? Pero... Quedaroslo. Quedaroslo. ¿Vale? Y nada más. ¿Vale? Y ahora, en defensa, vamos también a comprar un par de objetos. Está justamente aquí. Vamos aquí. Hola. Y... Uno de los objetos. Vale. Peto de plata. Creo que ya tengo uno. Si mal no recuerdo. Es el que he comprado. Ah, no. Este es para Yangus. Peto de plata podéis comprarlo, pero le sube muy poco a Yangus. Así que no creo que sea del todo correcto. La armadura compacta. Tampoco se puede hacer nada en el otro mundo. No sube nada en el otro mundo. Pero los escudos. Vamos a comprar dos escudos ligeros. Pero no se los vamos a equipar a nadie. ¿Vale? Vamos a mantenerlos ahí. Y después está la máscara. Que bueno. Está bien. ¿De acuerdo? Y el escudo de acero. Que bueno. Podéis comprarle un osor que le sube 11 puntitos. Y no tienen un escudo muy bueno. ¿Vale? Y nada más. Y ahora. A partir de ahora. Muy atentos. ¿Vale? Porque vamos a irnos primero a Puerto Horizonte. Para entregar todas las fotos. ¿Vale? Y vamos a conseguir objetos impresionantes. Sí señor. Uno de ellos. Muy muy bueno ahora mismo. Que os va a poder. Vais a poder subir un montón de destreza con él. Es una super simiente. Si mal no recuerdo de destreza. Perfecto. Vamos a darle todos los que hemos conseguido. ¿Vale? 24 nuevos retos. Hemos conseguido. Y 42 sellacos. Hemos completado la cartilla de armadura inquieta. ¿Vale? Y nos han dado una guaraña a cero. Que es lo que queríamos. ¿Vale? Pues el de dientes de sable. Que nos da una super simiente. Y casi completamos el de demonio bailarín. ¿Vale? Hemos conseguido todos los retos del reino de Trodain. Y de la isla sagrada de Neos. Perfecto. All right. Una cosita menos. De las fotos. Dice si usas o de monstre. Que no lo sabía. Los monstruos sí que aparecen. Pero no te atacan. Eso es muy importante para hacer. Algunas fotos extra. ¿Vale? Muy bien. Y una vez hecho todo esto. Vamos a ir al pote de alquimia. Y para finalizar. Vamos a hacer unas cuantas alquimizaciones bastante tochas. Por ejemplo. Vamos a ir aquí detrás. Y vamos a poner la guaraña de acero. El boomerang afilado. Y debe de estar por aquí. Una ala de murciélago. ¿Vale? Vamos a darle. Vamos a ponerla. Vamos a decir que sí. Como tenemos cuatro alas de murciélago. Podemos permitir utilizarla. ¿Vale? Y conseguimos un boomerang cortante. Que es un boomerang muchísimo más poderoso. Que el que teníamos. ¿Vale? Perfecto. Ya hemos hecho uno. Para la gente que tenía boomerang. ¿Vale? Y ahora vamos a volver a... Podemos hacer algo con el boomerang cortante. No lo sabía. Vamos a coger el escudo ligero. Y ahora esto es lo que os decía yo. ¿Vale? Hondo. Bastón runico. No sabía que se podía mezclar. Vale. Tenemos ocho leches frescas. Simplemente. ¿Vale? Uy. Necesitamos a... Cuatro. ¿Vale? Vamos a iniciar la alquimia. Con dos leches frescas. Y un escudo ligero. Y nos da el escudo de kum. No. El escudo... Pum pum. Blanco. Perfecto. Que este escudo además de darnos bastante defensa. Nos aumenta considerablemente la defensa contra hielo y contra fuego. Que no está nada nada mal. Y lo único que tenemos que hacer es repetir... No. Es repetir una... Quiero ver una cosa. Si pongo desde aquí esto y el pote de alquimia. Y vengo aquí. ¿Vale? Y voy directamente a recetas. ¿Puedo hacer la misma receta? Pues sí. Perfecto. Y vamos a hacer la misma receta, baby. Otro escudito blanco. Ah, si podía hacer dos seguidos. Es verdad. Qué tonto soy. Perfecto. Esto es lo único que tenemos que llevar. Solamente dos. Porque los otros no pueden llevar este escudo. Solamente Jessica y Angelo. ¿Vale? Y ahora, finalmente... Bueno, finalmente no. Vamos a continuar. A ver si podemos poner algo más. De lo último que hemos comprado. Super simiente, la madre de Dios. Vamos por aquí. Queremos. Escudos. Vale. Vale, cota de plata. Here we go. Y otro objeto. Debe estar por aquí. El conjunto de bailarina. Vamos a darle. Vamos a ponérnoslo. Y ahora vamos a conseguir una armadura muy buena para Angelo. Buenísima. Que es una cota de bailarina. Baila, bailarina. Que, además de tener bastante defensa, hace que Angelo esquive más golpes. No está nada, nada mal, eh. Nada, nada mal. Vale. Y vamos a ver otra cosita que podemos hacer. Vale. Con... Ah, pero claro. No puedo porque el arco de cazador lo tengo equipado con Angelo. Vamos a desequiparlo, ¿vale? Arco de cazador. Quitar. Y vamos a hacer ahora un arco bastante más poderoso que el de cazador, ¿vale? Album de... Album no. Vamos al pote. Y eso, nos vamos a romper. Que te cagas en el capítulo de hoy. Va a ser la hostia. Vale. Vamos a meter... Ah, ah... Eso es. Ah, Angelo. El arco de cazador. ¿Vale? Y un liguero. ¿Vale? Que lo conseguimos dentro del castillo de Trodain. ¿Vale? Este liguero lo conseguía... Lo hemos conseguido dentro del castillo de Trodain. En la... En... Creo que estaba en el armario. En uno de los armarios de las habitaciones de Medea. Creo que sí. Y conseguimos el arco de Eros. Es un arco mejorado. All right. Otra cosita hecha. Y bien hecha. Y... Creo que... Últimamente ya está. Realmente. Ya hemos hecho todo lo que quería hacer. ¿Vale? Y... La verdad es que nos ha salido... Muy, muy, muy bien. Ah... Pues nada más. Hemos hecho todas estas cosas. Vamos a equiparnoslo. Para que veáis... Los rotos que estamos ahora mismo. Disculpa. Ahora... Angelo va a tener una defensa. Que no se la cree ni él. 57 de defensa tiene esta armadura. Hasta 139. Boom. Equipadísima. Arco de Eros. Que también se lo vamos a poner a Angelo. Y le hemos mejorado un montón. En un momentito, eh. Y los dos escudos blancos. Angelo. 10 puntos más de defensa. Que nos van a salir. Va a venir. Fetén. Y Jessica. Con 12 puntitos más. Que también va a durar un poquito más en batalla. Y... Nada más. Bueno. Esto es lo que pasa. Aumenta mucho. Y de forma verdad es de los puntos de destreza. No la voy a utilizar por ahora. Pero yo. Si fuera vosotros. La utilizaría con valor. Para Sword. ¿Vale? Cuando más arriba. Estéis de valor. Mucho mejor. ¿Vale? Nada más. Realmente. Vamos a ver si podríamos hacer algo más. Pero yo creo que estamos. Fetén. ¿Vale? Sí. Yo creo que estamos bastante bien. Dentro de poco. Podríamos utilizar algo con los anillos de fuerza. ¿Vale? Así que no tiréis ninguno. Y nada chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. De la like favorito. Suscribiros. Y en siguientes capítulos continuaremos nuestra aventura. Ahora sí. Y continuaremos también mejorando. Hasta la próxima. Adiós.